Todo el mazo de cartas junto. Me voy a Santa Fe, que lo tengo a Carlos Agustín Correa. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Marcelo? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Día pasado por agua, en Santa Fe capital. Llovió muchísimo, 250 milímetros en la zona aledaña de la cancha de Unión, porque después en la ciudad, estamos hablando casi 80 kilómetros, fue un poco menos, pero de igual manera la lluvia fue interesante en la capital santafesina y alrededor. Y Unión, hoy tenía que confirmar el equipo a Esconzaba, que es un poco al misterio, el Vasco, para jugar frente a Sarmiento de Junín, mañana 21 a 15. Uno cree que Moyano va a ser el arquero, Federico Guerra, Franco Calderón y Jonathan Galván, junto a Portillo en la zona defensiva. Mitad de cancha no se recupera. En Nelson Acevedo no creo que sea la partida. Uno piensa que ahí por ese sector va a jugar Cañete, va a ser una especie de cuadrado con Kevin Zenón, Mauro Pitón y Peñalillo, que serían los cuatro. Más adelante González puede ser de la partida y vuelve Juan Manuel García. Te digo en potencial porque, o sea, puede ser porque indudablemente Esconzaba, no sé por qué, ¿no? Tiene miedo que levantemos el teléfono y le llamamos a Mario Eseo, ¿cómo va a salir? Mario no va a estar en el banco que estuvo internado. Sí. O sea que no sé qué miedo tiene el nombre de... También es de Junín Juan Manuel García González. Así que, bueno, no confirmó el equipo. Pero a veces es una modalidad de los técnicos últimamente, no... Sí, aparte trabajan en Puerto Cerrado. En Puerto Cerrado trabajan encima. O sea que tampoco podés ver los entrenamientos. Son otras épocas. Yo hace 32 años que trabajo y... Sí, sí. Es como con los jugadores. Antes hablaban todos los días. Y un día se les antojó que van a hacer una conferencia y ahora directamente no hablan. Yo siempre digo, si quieren hablar, que hablen. Por mí, a mí no me importa. Yo voy a dormir igual en mi casa y hace 30 años soy periodista. El tema de la gente. Uno es el nexo entre la gente y el jugador que quiere saber, ¿no? Según el cubito. Si vos le ponés algo que tiene que ver con las multinacionales, los multimedios, háblalo, muchachos. No, sí. Como nosotros acá se hacen los pícaros. O como Asconzaba, no sé si tiene buen futuro, digo, porque yo se lo dije a un amigo personal de él, de Junín, que tiene que tratar de tratarnos como si fuéramos cabecita, ¿no? Yo he trabajado por todo el país y la verdad que me duelen mucho los vestuadistas nuestros porque le hace una pregunta y él está en la defensiva y te contesta mal, como que lo que le voy a estar preguntando es en chino, ¿no? O sea que tiene como fastidio contra los periodistas. No sé si es un problema de él. Lo ha tenido en otro lugar, Tucumán, o donde ha estado dirigiendo, en Chile. Pero la verdad que acá no tiene un buen diálogo. O sea, cada vez que se hace una conferencia, es todo un tema, ¿viste? Con Asconzaba. Y ahora esconder el que no te dice el equipo, faltando 24 horas, 24 horas para que viese partido, ¿no? Obvio. Escúchame, yo sería muy bien preguntarte, ¿qué sabes de la salud de Walter Ota? Bueno, Walter, por lo que tengo entendido, está saliendo, ya está recuperado. Por lo menos esto nos informaron desde Rafaela. Estuvimos charlando con Sergio Boschetto, que es uno de los hombres de prensa de la localidad, de Atlético. Y estaban muy optimistas pensando, sí que se les fue Romero, se les fue un jugador importante, Atlético de Rafaela, que, bueno, que obviamente habrá tenido la veña de Ota, me imagino, que es un jugador histórico, defensor, y que se fue a Belgrano de Córdoba. Eso es lo más importante que te puedo contar, y lo de Ota, que poco a poco está evolucionando, ¿no? ¿Y de Colón hay algo? Sí, bueno, viajaron hoy después de comer hasta el Pulga, se subió, que es duda. Uno cree que Colón, por lo menos lo que estuvo trabajando Eduardo Domínguez, saldría con Burián en la valla, para jugar a las 14 horas el próximo sábado, frente a Platense, en Vicente López, Burián en la valla, Garcés, Golfs y Delgado, Eri Mesa, Lertora, Góez, Lertora, Góez, Eri Mesa, Lertora, Góez, y el chico Franco, Farías, perdón, Facundo Farías, y Piovi, ahí adelante, Leguizamón, y hasta acá el Pulga Rodríguez. Sí que recuperó, de diferentes lesiones, a Wilson Morello, el delantero, a Tomás Sandoval, lo recuperó a Pierotti, otro chico jugador, defensor, a Cristian Bernardi, recuperó 5 o 6 jugadores, ¿no? Y el Pulga estaba un poco resentido, como el chico que viene de River, que no recuerdo de momento, Cristian, que es el mediocampista, que estuvo con una dolencia, y con un tobillo a la miseria, por eso en su lugar iría Facundo Farías, ya me voy a acordar, y bueno, y tiene a Alexis Castro, el jugador ex, jugador de San Lorenzo, está lesionado, y a Liendro, que son dos que tenía síntomas, que tuvo contacto estrecho, y por eso está hilado, pero son dos jugadores, para mí lo más importante que tiene Domingue, ¿no? Colón parece un equipo largo, pero no es largo, esos dos jugadores fueron fundamentales para los triunfos, y para abastecer al Pulga, no es que, yo escucho muchos comentarios, no quiero hacer periodismo de periodismo, pero esto del Pulga de Pendencia es un verso, ¿viste? Es como si me decían que Boca lo quería el Pulga, el Pulga va a jugar, en un mano a mano no te ganan a palo, o sea, él define, en los últimos metros, siempre y cuando le lleve la pelota de cerquita, y que tenga los espacios, pero ha jugado como único hombre de referencia, y no, mano a mano el otro día, ya sin tenerlo a Castro, sin tenerlo a Aliendro, le costaba inclusive, hacer un pique, te voy a decir que era un porcentaje de pasos, malos pases que dio, lo que sí, un jugador diferente, indudablemente, ahí en los espacios que le dejé, te puede definir, el fútbol se rige de cuatro acciones, defender, recuperar, crear y definir, en esos cuatro tienen que tener colores parejos con Castro y con Aliendro, no tiene esos doyes y les cuesta ya reemplazarlos, ya no, por eso digo que no es que, ha hecho los goles más importantes, pero no es color en Pulga de Pendencia, ¿no? Bueno Carlito, te mando un abrazo y nos seguimos hablando, dale. Dale, un abrazo grande, que la pasen bien. Abrazos, ahí pasó Carlos Bustín Gordia, con la novedad de Santa Fe.